Empezar porque sí Y acabar no sé cuándo El azul me da cielo Y el iris los cambios Los astros no están más lejos Que los hombres que trato Repito otras voces Que siento como mías Y se encierran en mi cuerpo Con rumor de mar gruesa Te he dicho que no mires atrás Porque el cielo no es tuyo Y hay que empezar despacio El aliento de la tierra Y la sombra de la tarde es una mano que tiembla La música me abre secretos Que ahora están dentro de mí Al final después de todo No somos tan distintos Un oasis en desierto ¿Dónde queda la paciencia? Te he dicho que no mires atrás Porque el cielo no es tuyo Porque el cielo no es tuyo Ponme fuera del alcance Del botezo universal Nos veremos en el exilio O en una celda Como me fuera del reposo En mi historia personal Soy una guerra para sentir a mis alas No es tuyo Te he dicho que no mires atrás Te he dicho que no mires atrás Porque el cielo no es tuyo Porque el cielo no es tuyo No es tuyo No es tuyo No es tuyo No es tuyo